Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de la revista Medicina y Salud Pública. Me complace conectarme con todos ustedes una vez más. Soy Giseta Arellano. En esta oportunidad y continuamos con un tema central el día de hoy en especial porque desde que Reino Unido habló acerca de las alergias que se habían producido en dos de los pacientes que recibieron las primeras vacunas del COVID-19, hay muchos rumores acerca de este tema y muchas cosas que aclarar. Y invitamos a otro especialista para que nos hablara sobre este tema. Es el doctor Wilfredo Cosme Blanco. Él es especialista en alergias, asma e inmunología. Bienvenido, doctor. Buenas tardes. ¿Cómo está? Bueno, buenas tardes. Gracias por venir. Doctor, existe un gran temor en especial cuando se dice que una persona puede hacer reacción alérgica a la vacuna del COVID-19. Y en caso de que haga reacción alérgica, que sea una reacción descontrolada o de gran magnitud, ¿qué ocurre en estos casos cuando una persona hace una reacción a algún medicamento, alguna vacuna o que sea una persona que sufra de alergias severas? Sí, pues las vacunas pueden ir de diferentes categorías o severidad. Puede ser leve o puede ser severa. Las reacciones a vacunas pueden pasar, las reacciones severas a vacunas o leves pueden pasar con cualquiera de las vacunas, pero usualmente riesgo es bien pequeño. En lo que ocurre aquí, usualmente las reacciones leves son las que usualmente se caracterizan por algún salpullido o urticaria, que usualmente se controla con algún antihistamínico. Pero sí, pueden haber unas reacciones más severas que son la anafilaxia o también quizás por una adaptación del inglés se le conoce comúnmente como anafilaxia, que esto ya se categoriza como una reacción alérgica severa que por definición podría poner en riesgo la vida de un paciente y es una emergencia médica. La anafilaxia, doctor, ¿qué produce? ¿Cuáles son los síntomas que tiene el paciente o que ustedes se percatan los doctores cuando una persona sufre, en este caso, una reacción así, algún medicamento o que pueda ser una reacción alérgica? Pues básicamente para que sea categorizado como anafilaxia debe tener ciertos criterios y usualmente de forma general para hacer anafilaxia se dice que debe envolver dos sistemas del cuerpo. Usualmente lo más común es la piel, ok? Usualmente el paciente puede tener picor, urticaria, hinchazón y debe combinar otro sistema del cuerpo. Lo más común o quizás que da miedo o asusta es cuando envuelve el sistema respiratorio. El paciente que además de tener esos síntomas cutáneos, síntomas de piel, también empieza con tos, falta de aire, lo que describen como el apretón del pecho. También hay pacientes que porque usualmente estos pacientes no se diagnostican correctamente con anafilaxia porque son los que tienen síntomas en piel y síntomas gastrointestinales. A veces pasa mucho esto más común en comida, que son los pacientes que además de síntomas en piel empiezan a vomitar, a tener diarrea prácticamente dentro de la primera media hora después de ingerir al alimento. También se categoriza como anafilaxia. El otro criterio es que haya una baja de presión súbita luego de haber estado expuesto a este alérgeno. Esa es la categoría de anafilaxia. Y entonces esto, como le comenté, es importante identificarlo y tratarlo correctamente. ¿Y cuáles son los tratamientos, doctor, cuando una persona pasa por esta situación y actúan rápidamente los doctores para que vuelva a estabilizarse el paciente? ¿Qué es lo que hace? El tratamiento indicado, la primera línea de tratamiento, y no hay sustituto ninguno para esto, es usar el inyector, usar epinefrina intramuscular. O muchos pacientes, especialmente los que han tenido algún historial de alergia severa, probablemente alguno de sus médicos o alergistas le recomendó que cargara un autoinyector de epinefrina. Esto es lo primero que se debe hacer. Por ejemplo, hay comúnmente y pasa, el paciente simplemente se le da antihistamínico, que hay diferentes, una diferente, diferentes marcas disponibles. Pero a veces cuando es oral, ya sea en pastillas o líquidos, esto toma tiempo en hacer efecto. Yo le describo a mis pacientes que a veces la anafilaxia es como un fuego y uno usar antihistamínico, pues puede ser que ese fuego sea pequeño y es como tirarle un poco de agua que puede que lo apague. Pero probablemente puede que no sea suficiente y ese fuego quede prendido y la anafilaxia es una reacción alérgica que puede progresar rápidamente y como le dije, puede entonces amenazar la vida. Y es sumamente importante reconocerlo porque si uno le da lo que uno espera, el efecto del antihistamínico, pues puede ser muy tarde, especialmente estos pacientes que tienen síntomas respiratorios. Muchas veces se combina el tratamiento además de antihistamínico. Obviamente, de nuevo, no hay sustituto para la epinefrina. Eso es un sí o sí. Se debe reconocer y tratar. Luego se le puede dar, luego de tratarse con epinefrina, sí se le puede dar antihistamínico ya sea intramuscular o intravenoso, si es que está disponible. Y hay centros que usualmente se puede tratar también con esteroides sistémicos, ya sea intramuscular o intravenoso. Sin embargo, los estudios han dicho que estos medicamentos en una reacción aguda no tienen ningún rol porque usualmente estos medicamentos tienden a actuar varias horas después. Lo que queremos es mantener en control esa reacción en ese momento. Quizás lo verdad también porque es importante reconocer una anafilaxia rápido, porque entre más tarde en tratar se ha visto que estos pacientes después de tratar el primer episodio de anafilaxia puede tener otro episodio de anafilaxia horas después. Esto se llama una reacción bifásica y hay un cierto por ciento bajo de pacientes que la pueden tener y se ha visto asociado a pacientes que no se trataron correctamente rápido. Es decir, que es de rápida atención y además de rápido tratamiento. Una vez que se empieza a tratar el paciente, ¿en cuántas horas o dependería de días que estuviera estable, doctor? No, el paciente con la epinefrina debería, debería, la gran mayoría cuando se le pone epinefrina es cuestión prácticamente de segundos a quizás máximo minutos cuando deberían comenzar a sentir alivio. Especialmente que pueden respirar mejor. Eso es lo primero que se ve. También pacientes con síntomas respiratorios también como complemento se les puede hacer o usar broncodilatador. Especialmente esos pacientes que tienen historial de asma que son quizás más propensos a que se compliquen respiratoriamente. También se usa broncodilatador en ese momento. Pero usualmente dentro del primer minuto, básicamente la gran mayoría de los pacientes responden y empiezan a sentirse mejor. Quizás el pico le disminuye, puede respirar mejor. Pero usualmente la regla es que si en cinco minutos el paciente no mejora, se le debería administrar otra dosis de epinefrina. Es un tema muy serio, en especial los pacientes o las personas que saben que son alérgicas, que pueden hacer reacción de algún medicamento o algo. Cuando les toca aplicarse, no solamente en realidad la vacuna o cualquier vacuna, sino otros medicamentos, ¿qué deben procurar? ¿Dónde deben hacerlo? ¿Deben notificar que son pacientes alérgicos? ¿Por qué es importante dar esta información sobre todo y monitorear el lugar donde deciden colocarse un tratamiento o, en este caso, la vacuna? Pues definitivamente lo que es el FDA y el CDC ya recomienda que, de todas maneras, cualquier vacuna debe hacerse con un centro preparado para poder atender una reacción severa como el anafilaxi. Por lo tanto, la recomendación es que el que piense o cualquier centro que esté disponible para vacunar debe estar disponible para atender una reacción. Y no solamente eso, reconocerlo, que ese personal de salud, ya sea el enfermero o la enfermera, la persona que vaya a administrar la vacuna, sepa reconocer esta reacción. Conectamos nuevamente con todos ustedes de la revista de Medicina y Salud Pública. Lo hacemos nuevamente con el doctor Wilfredo Cosme Blanco. Doctor, estábamos conversando acerca de cuáles son las cosas que debe vigilar una persona cuando va a colocarse a una vacuna o a suministrarse algún tratamiento, algún medicamento, ya ha sufrido de algún tipo de alergia severa, ¿qué debe monitorear? Porque es importante además que lo notifique a los especialistas, a los doctores y a las personas que en general, verdad, hagan vida acerca de esta persona. ¿Qué deben monitorear? ¿Por qué es importante decir que son alérgicos o no? Sí, bueno, es importante, por ejemplo, en caso de vacunación, si el paciente ha tenido alguna reacción, alguna vacuna en el pasado. Primero, sería importante verificar antes de vacunarse, por ejemplo, si la vacuna a la cual reaccionó tiene algún ingrediente que está presente en la vacuna de, en este caso, de Pfizer y del COVID-19. Porque esto sería una contraindicación para vacunarse. Si el paciente tuvo una reacción, por ejemplo, a una vacuna en el pasado, pues no tienen ningún ingrediente o el ingrediente al cual reaccionó no está presente en esta vacuna. Sin embargo, son pacientes que, de acuerdo a las guías del CDC, son pacientes que entonces habría que estratificar el riesgo. Entonces, discutir riesgos y beneficios si debe vacunarse o no. Y son pacientes que, por lo menos, el CDC recomienda que se debe monitorear por lo menos media hora después de vacunarse. ¿Por qué? Porque la anafilaxia o estas reacciones que son mediadas por una inmunoglobulina que se llama la inmunoglobulina, son reacciones rápidas. O sea, esperar que la mera, antes de la, usualmente se usa ese, ese, ese tiempo de media hora porque uno esperaría que si hay una reacción severa, la gran mayoría pase dentro de esos 30 minutos. Por eso es importante siempre, si el paciente ya tiene, ¿verdad? Por si acaso, que alguien le haya recetado o recomendado que tuviese un autoinyector de epinefrina, no está de más que lo cargue el día que se vaya a vacunar, porque sería más fácil utilizarlo. Pero es importante, los síntomas que discutimos más temprano en la entrevista, reconocerlos rápidamente. Usualmente estos pacientes que ya sufrieron de alguna reacción severa en el pasado, debieron haber recibido una buena educación de cómo usar el autoinyector de epinefrina. O sea, por lo menos mis pacientes, pues siempre se les explica con calma cómo deben usarlo, cuándo deben utilizarlo, entonces para que se sientan confiados y puedan reaccionar rápido en caso de esta emergencia. Es importante además documentarse, doctor, y aclarar las dudas porque son muchas las noticias que todavía se desarrollan. Algunas de ellas se avalan o buscan la manera de certificar la información por medio de los doctores, de los especialistas. Se pregunta sobre el tema, pero tienden también a repetirse algunos comentarios que puedan leer en redes sociales acerca de las alergias, acerca de la vacuna del COVID-19. Sin embargo, desde su perspectiva, desde su posición y su experiencia, ¿por qué es importante tratar este tema con tanto cuidado? Y además de eso, ¿cómo pueden las personas documentarse, sobre todo las personas que son alérgicas, a cuáles son los componentes de la vacuna del COVID-19? ¿Dónde estaría disponible? Y cómo pueden también, porque es importante que se comuniquen con sus doctores y sus especialistas. Sí, es importante. Yo creo que la educación es lo más importante para poder batallar la gran cantidad de desinformación que nos estamos exponiendo constantemente. Siempre yo recomiendo que vayan a fuertes confiables, doctores que sepan del tema, obviamente. El ingrediente siempre se debe buscar la etiqueta del producto que lo hace el manufacturero, para entonces verificar qué ingredientes son los que tienen esta vacuna. Y entonces discutirlo, en este caso yo creo que un alergista sería de las personas más indicadas para poder estratificar ese riesgo y verificar si este paciente sería un buen candidato para vacunarse o no. Y es importante aclarar que esto, verdad, una reacción severa puede pasarla a cualquier paciente. Sin tener algún historial de alergia severa en el pasado o con historial en el pasado. Eso puede pasar a cualquiera, el riesgo usualmente es poquito, pero si este paciente ya ha tenido alguna de estas experiencias en el pasado, pues son pacientes que le deben monitorear más de cerca. De hecho, el CDC a pacientes que han tenido alergias leves, ya sea alérgenos ambientales, a comida, medicamentos, picadas de insectos, están recomendando un monitoreo de 15 minutos. Inclusive que sin historial de alergia severa en el pasado, ya los que tuvieron alergia severa, especialmente a medicamentos inyectables, ellos están recomendando media hora. El colegio americano de alergista e inmunólogo, o por su sigla es el inglés de la CAI, prácticamente dice, mira, si el paciente lo que ha tenido son alergias leves o comunes, a todo lo que le acabo de mencionar, pues este paciente no está en un riesgo más alto comparado a una persona que ha tenido una reacción en el pasado, que no ha tenido ningún historial de alergia en el pasado. Pero si tiene historial también dicen, vamos a monitorearlo y entonces estratificar el riesgo, que entonces hay que tomarlo caso a caso. Incluso una de las recomendaciones y además de eso que lo hizo Reino Unido, que fue el primer país que habló sobre este tema, es que debían disponer de un área especial para atender a los pacientes en caso de que se presentara esta situación. ¿Acá en Puerto Rico se realizaría así a los pacientes o a las personas que se les aplique la vacuna del COVID-19? Esa es la recomendación y no debería permitirse a ningún centro vacunar si no tiene la capacidad de atender una emergencia, que en este caso sería una anafilaxia, una reacción alérgica severa. Como lo dije, tener los medicamentos importantes, este paciente probablemente, en este caso la epinefrina, hay que tener epinefrina disponible. Luego los antihistamínicos, si se va a usar broncodilatadores, corticosteroides sistémicos, si un paciente es alto riesgo, por ejemplo, y ahí la capacidad no está de más, porque como le dije, con esto de la anafilaxia puede haber cambios súbitos en presión. Son pacientes que le bajan la presión, que probablemente además de darle epinefrina intramuscular, y eso es importante, la epinefrina para reacciones alérgicas severas es intramuscular, no es intravenosa. Es lo que se usa para pacientes con paros cardíacos. Pero estos pacientes, si hay la capacidad de que un paciente de alto riesgo, y se determina que es más beneficioso vacunarlo, no estaría de más que tenga un acceso intravenoso, por si acaso hay que darle fluido rápidamente. O sea, que estos pacientes quizás con un riesgo más alto de tener una reacción alérgica severa, debe ir a un centro más especializado donde se pueda atender, quizás cerca de alguna sala de emergencia, por si algo ocurre. Doctor, en cuanto a las personas, la data que dice de los puertorriqueños que sufren alergias, ¿cuántos puertorriqueños sufren alergias? ¿Existe una data actualizada sobre esto? Bueno, en cuestión de por ciento, se estima prácticamente a veces de cada seis o cada siete, de seis a siete, cada diez puertorriqueños probablemente sufren de algún tipo de alergias. O sea, que son bastante. Puerto Rico tiene de las prevalencias de asma más altas en Estados Unidos y en el mundo prácticamente. Y muchos de los de los orígenes del asma es por alergias ambientales. La alergia a comida, aunque es menos común, sigue aumentando en el mundo y reacciones severas también. Es que en Puerto Rico contamos con muchas personas alérgicas. Por eso es importante educar, porque de nuevo, rápido dijeron pacientes con alergias no deben vacunarse. Y pues aquí, bueno, en Puerto Rico nos quedaremos más de la mitad de la población probablemente sin vacunarnos cuando no es correcto. Estos pacientes probablemente lo han discutido antes en algún foro con ustedes, pero estos dos pacientes que se reportó en riesgo unido, son pacientes que todavía no se saben por qué reaccionaron, ¿ok? Son pacientes que ya cargaban un autoinyector de pinefrina, pero todavía se está investigando si en realidad lo que tuvieron fue una reacción de anafilaxia, porque eso es importante también diferenciar que hay reacciones de anafilaxia, que cuando es mediada por la inmunoglobulina E, y también son las reacciones anafilaxioideas, que son las que parecen anafilaxia, porque se ven exactamente igual, pero el mecanismo no es por la inmunoglobulina E, que es lo que se sospecha que tuvieron estos dos pacientes, pero todavía está en investigación y no ha habido detalles sobre eso. Pero como dijo el FDA, esto de las reacciones será algo que seguirá monitoreándose, esto es algo nuevo. Y siempre, cuando hay una reacción adversa a la vacuna, esto tiene que reportarse. Y ya el FDA dijo que lo va a seguir monitoreando y probablemente si hay que cambiar esta recomendación más adelante, se cambiará. Y para los pacientes asmáticos, doctor, para las personas que sufren de asma, ¿es recomendable la vacunación para el COVID-19? Totalmente, totalmente. Estos son pacientes que se ha visto que probablemente pueden ser de alto riesgo en caso de que les dé el COVID-19. Por lo tanto, estos pacientes son, obviamente siempre hay que ir caso a caso, pero en general, el beneficio de la vacuna o de tener algunos efectos secundarios por la vacuna, que en este caso la mayoría que sean descritos son leves, que pasan con la mayoría de las vacunas, el beneficio es mucho mayor a los riesgos y el riesgo a que este paciente le dé COVID-19 y se complique es mucho mayor a los riesgos que puede tener con la vacuna. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos y por aclarar todas nuestras dudas. Bueno, la orden siempre. Conversó con nosotros el doctor Wilfredo Cosme Blanco, especialista en alergias, en asma e inmunoterapia. En inmunología, corrijo, en inmunología. Gracias por acompañarnos, doctor. Yo espero que todos ustedes estén muy bien. Les llevamos la mejor información. Aclaramos las dudas que se relacionan, como bien lo dijo el doctor, aún se mantienen en estudio. Sin embargo, yo los invito a que sigan conectados de la programación de la revista de medicina y salud pública. Soy Giseta Arellano. Síganos en Twitter e Instagram como arroba revista MSP. Y además revista de medicina y salud pública en Facebook. Que tenga un buen día y será hasta una nueva oportunidad.